Mira, para mí es un vínculo con el ámbito de donde yo provengo. Considero que los trabajadores de prensa son compañeros, así que desde ese lugar es que le brindamos este humilde agasajo, porque me parece que también tiene una vinculación con lo que debería ser todos los días del año el primero de mayo. Creo que todos los primeros de cada mes debería ser un homenaje a la gente trabajadora, a la gente que realmente le pone el hombro al país y que permite que este tipo de espacio tengan una connotación muy especial. Así que yo aprovecho para saludarlos a todos muy cordialmente, brindarles este pequeño homenaje que además es muy merecido y que además tiene vinculación con la época que estamos viviendo, la libertad de prensa como nunca, y que nosotros aplaudimos que esto pase, porque esto también genera que el pueblo esté informado, que haya distintas connotaciones, que se brinde un servicio totalmente vinculado con lo social, pero también con lo informativo que tiene que ver con la conclusión y el análisis que hace la sociedad en determinados temas que son de agenda pública. Así que realmente felicitarlos por la tarea que desempeñan, desearles que culminen la jornada con una jornada alegre y en familia y que este reconocimiento que es nuestro se traslade a la comunidad porque creo que son merecedores de este homenaje. Bueno, Ricardo, ¿cómo ha sido el encuentro fuera del ámbito laboral, con otro tenor? Quizás ha habido conversaciones de otro nivel, ya no se habla de trabajo. Bueno, ¿cómo es la primera vez que se reúne con los periodistas así relajado? El año pasado intentamos hacerlo, pero bueno, también por esta falta de experiencia y por todo lo que significa ir transitando la administración pública, la mayoría de los compañeros están invitados a la localidad del Ollo, así que nos reunimos con pocos y nosotros en realidad queríamos una concentración de todos los compañeros periodistas y por ende invitamos a todos porque la verdad, más allá de la suspicacia, de los prejuicios que manejamos todos los seres humanos, nosotros pretendemos de que, yo particularmente pretendo de que estemos cohesionados porque tenemos que convivir como trabajadores, como ciudadanos de la comunidad y entre todos, más allá de las diferencias, tenemos que construir nuestra localidad y bueno, ayudar a construir la provincia y el país. Así que a mí me parece que es bárbaro que existan las diferencias, pero que podamos tener la posibilidad también de brindarnos un ámbito distinto donde podamos estar más relajados y conversar sobre distintos temas.